En tu iPhone o iPod tienes instalada por defecto la aplicación de Apple que se llama Salud. Esta aplicación te permite tener de un modo centralizado toda la información relativa a tu salud y muchas cosas más. Soy Lupe Serrano, consultora y formadora en tecnología y hoy me gustaría hablarte de la aplicación Salud y un poquito también de los objetos conectados. No es necesario que uses todas las opciones que tiene la aplicación. Cada persona usará las que sea de su interés o necesidad porque la verdad es que puede hacer un montón de cosas. Una de las utilidades más prácticas y que a mí más me gusta es que nos sirve para tener anotados en un mismo lugar todos nuestros datos físicos y médicos y llevarlos siempre encima en nuestro iPhone para que en caso de necesidad poder consultarlos estemos donde estemos. También nos sirve para llevar un control de las constantes vitales que nos interese controlar y hacer un seguimiento de cómo van variando en el tiempo. Si somos deportistas o nos interesa hacer un seguimiento de nuestra actividad física diaria, también podemos recoger en la aplicación los datos de la actividad que hacemos, como correr, andar y nada. Además, todo ese seguimiento de la actividad que hacemos o de las constantes vitales que seguimos queda recogida y podemos ver estadísticas y resúmenes y podemos comparar todos nuestros datos y su evolución. Si tienes ganas de empezar a usarla, te invito a acompañarme en este vídeo. Adelante. Lo primero que tienes que hacer al acceder por primera vez a la aplicación Salud es configurar tu perfil e introducir tus datos médicos. Para eso tienes que acceder al botón que hay situado en la parte superior derecha de la pantalla. Perfil. Botón. Perfil. Hacemos doble tap para entrar. Ok. Botón. El botón ok, que es el primero que encontramos, es para cerrar esta pantalla. Entonces, vamos a ver todo lo que encontramos en ella. Datos médicos. Perfil de salud. Botón. Perfil de salud es el primer botón que sirve para que entremos en nuestro perfil. Perfil de salud. Nombre. Si no hemos puesto ningún dato, estarán todos los datos pendientes de definir. Si ya están puestos, aquí podemos repasar cuáles hemos introducido. Apellidos. Fecha de nacimiento. Botón. Sexo. Botón. Bien. Aunque sean botones, no se editan desde el botón. Tenemos que activar el modo edición, que es un botón que encontramos en la parte superior derecha de la pantalla. Editar. Botón. Que se llama Editar. Editar. Ok. Botón. Una vez hemos dado doble tap en el botón Editar, nos aparecerá un botón OK, que sirve para grabar los datos que hayamos puesto. Por lo tanto, vamos a hacer el flick y ver todos los campos que podemos configurar. Nombre. Nombre. Aquí podemos escribir nuestro nombre. El nombre o los apellidos van en otra casilla. Si aquí hacemos doble tap, nos aparece el teclado para escribir el nombre. Apellidos. El siguiente botón son apellidos. Sin definir. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Aquí, para poner la fecha de nacimiento, tenemos que utilizar un ajustable que aparece en la pantalla en la parte inferior. Abril. Seleccionado. 1985. Seleccionado. Donde tenemos tres ajustables para elegir la fecha. Deslízate hacia arriba o abajo con un dedo para ajustar el valor. Y con muchas de las pantallas que podemos encontrar. Sin definir. Campo de texto. Sexo. Botón. El siguiente campo que podemos definir es el sexo. Sexo. También tenemos que poner el sexo según un ajustable que hay en la parte inferior de la pantalla. Hombre. Otro. Podemos poner hombre, mujer u otro. Sexo. Mujer. Campo de texto. Grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo. También, si hacéis doble tab, os aparece un ajustable en el que podemos elegir nuestro grupo sanguíneo entre todos los que aparecen. O más. A B. A B más. Grupo. A B más. Fototipo. Botón. Fototipo. Fototipo. También podemos definir nuestro fototipo. Fototipo 2. Fototipo 3. Fototipo. Silla de ruedas. Botón. Y también podemos indicar si somos usuarios de silla de ruedas. Esto sirve para que el cálculo de los desplazamientos los haga adaptado a ese movimiento. Por ejemplo, si hacemos un entreno o un seguimiento de ejercicio, el detecta de otra manera cómo lo hacemos. Una vez hayamos introducido todos los datos, podemos utilizar el botón OK, que está en la parte superior derecha de la pantalla. OK. Botón. Y dando doble tap, queda grabado. Atrás. Botón atrás. Y en esta pantalla que nos devuelve, el título de la pantalla es Perfil de salud. Encabezamiento. Y podemos repasar todos los datos que hayamos introducido. Si hay alguno que esté mal, pues podemos entrar en editar. Editar. Botón. Eliminarlo, modificarlo, o lo que sea. Perfil de salud. Atrás. Botón atrás. Atrás. Y volvemos a la pantalla a la que habíamos accedido con el botón que correspondía a nuestro perfil. Vale. El primer botón que hemos entrado. Perfil de salud. Es Perfil de salud. Y el siguiente que encontramos es el botón para introducir nuestros datos médicos. Datos médicos. Botón. Vale. Le damos dos. Double tap. Configura tus datos médicos. Como es la primera vez que entramos, nos aparece una pantallita de explicación. En caso de emergencia, los servicios de socorro podrán ver tus datos médicos para obtener información vital. Como ves, en esta pantalla informativa ya nos dice que tener nuestros datos médicos registrados, además de para nuestro propio control, serviría también por si nos pasara algo. Incluso si no estuviéramos conscientes, pues el personal sanitario que nos atendiera puede acceder a esta información. Por ejemplo, si hemos anotado nuestras alergias, la medicación que tomamos, etc. Hay un botón que dice empezar. Empezar. Botón. Cancelar. Botón. Y ya accedemos a esta pantalla. Cuando terminemos de poner todos nuestros datos, hay un botón, bueno, cancelar por si no queremos continuar. Datos médicos. Encapazamiento. La pantalla se titula datos médicos. Ok. Botón. Y con este botón ok, grabaremos todo lo que hayamos aquí grabado. Vale, como os he comentado, si nos pasara alguna cosa, por ejemplo, si perdiéramos la conciencia y nuestro móvil tiene una protección por contraseña, claro, cómo lo podrían los sanitarios que necesitarán acceder a esta información, cómo lo podrían desbloquear para poder entrar. Bueno, pues, hay una opción que es activar. Este conmutador que dice ver cuándo está bloqueado. Si esto lo tenemos activado, cuando se intenta desbloquear el iPhone, en la misma pantalla donde aparece el teclado para teclear la contraseña, aparece un botón abajo a la izquierda que pone SOS. Vale, si se accede a ese botón, pues, entraríamos al apartado donde están nuestros datos médicos. Por lo tanto, podría acceder, como digo, pues, el personal sanitario que lo necesitará mirar en caso de que nosotros no pudiéramos desbloquear nuestro iPhone. Para ver tus datos médicos cuando el iPhone está bloqueado, cursa SOS superior a datos médicos. Vale, y voy a continuar haciendo el flick y aquí vemos toda nuestra ficha. Añadir foto. Podemos poner nuestra foto. El nombre que ya aparecería si lo hubiéramos puesto en nuestro perfil. La fecha de nacimiento también aparecería si la hubiéramos puesto en el perfil. Y aquí tenemos unos campos de texto donde podemos escribir diferentes excesos para escribir libremente. Entonces, aquí en infecciones médicas podríamos escribir, pues, problemáticas que queramos que queden reflejadas aquí. Notas médicas. No hay información. En notas médicas también. Campo de texto. Reacciones alérgicas. No hay información. En reacciones alérgicas. Si tenemos alergia a algún medicamento. Pulsa dos veces para editar. Medicación. No hay información. Campo de texto. También podemos escribir la medicación que estamos tomando. Lo del grupo sanguíneo es añadir grupo sanguíneo. Proviene del perfil. Añadir donante de órganos. Pero aquí podemos activar si somos donantes de órganos. Con este botón. Añadir peso. Y también podemos poner nuestro peso. Añadir altura. Botón. Nuestra altura. Contactos de emergencia. Encabezamiento. Y otra cosa interesante. Añadir contacto de emergencia. Con este botón. Botón. Accedemos a nuestra agenda y podemos seleccionar nuestros contactos de emergencia. De manera que si alguien, bueno, pues, accede a nuestra ficha, acordaros, en la pantalla bloqueada, el botón SOS, además de los datos médicos, puede, llamar a los contactos que nosotros hemos definido aquí. Además de nuestro perfil y nuestros datos médicos, tenemos dos áreas más en la aplicación a las que podemos acceder con las dos pestañas inferiores. Una se llama resumen. Seleccionado. Resumen. Y la otra es explorar. Explorar. Pestaña. Dos dedos. Bien. Empezaremos por la pestaña explorar. Veremos aquí todo lo que se puede registrar en la aplicación. Pero, como ya he dicho, cada uno registrará lo que necesite o sea de su interés. Voy a hacer doble tap. Y ya estamos. Explorar. Encabezamiento. En explorar. Aquí hay una lista con toda la información que podemos registrar. Se pueden registrar los pasos que damos, el ejercicio que hacemos, nuestro peso. También se puede controlar el ciclo menstrual. Incluso las calorías que ingerimos en cada comida, la cantidad de agua que bebemos al día, las horas que dormimos, o que estamos en reposo, o que estamos en actividad. Distintas mediciones de nuestras constantes vitales, como nuestro pulso, la tensión arterial, la glucosa en sangre, entre muchas otras. Voy a hacer un poco un flick para que veáis las categorías que hay. Categorías de salud. Encabezamiento. Actividad. Bot. Atención plena. Audición. Bot. Constantes vitales. Bot. Control del ciclo. Bot. Corazón. Botón. Medidas corporales. Botón. Nutrición. Botón. Pero, ¿cómo se registran todos esos datos? Pues hay varias formas. Por un lado, el propio iPhone puede registrar automáticamente algunos datos que puede captar con sus propios detectores. Como por ejemplo, los pasos que damos, la distancia que recorremos. Eso lo puede hacer mediante su propio sensor de movimiento y el GPS. Por lo tanto, te pones el iPhone en un bolsillo o donde quieras y vas andando. Y él va haciendo un recuento de los pasos que damos. Pero claro, hay datos que el iPhone no puede registrar. Como por ejemplo, cuando pesamos. O la presión sanguínea. O el nivel de glucosa en sangre. Entonces, para registrar estos datos, lo podemos hacer de diferentes formas. Una es registrar los datos a mano. Por ejemplo, hoy me tomo la tensión. O el nivel de glucosa en sangre. O me peso. Pues entro en la aplicación salud y lo anoto. Y así, cada día que quiera, lo voy anotando. Por ejemplo, si entro en la categoría. Medidas corporales. Botón. Medidas corporales. No hay datos disponibles. Encabezamiento. Aquí puedo, por ejemplo, entrar en. Actividad altura. Contorno de la cintura. Contorno de la cintura. Índice de masa corporal. Índice de masa corporal. Botón. Peso. Botón. Y aquí vería todos los pesos que tengo anotados. Para añadir uno, tengo que buscar el botón que está en la parte superior derecha. Añadir datos. Botón. Que es añadir datos. Hago doble tap. Caje. Campo de texto. Y en la pantalla ya me deja directamente en el lugar, en el campo donde puedo escribir el peso en kilos. Y además ya tengo el teclado numérico activado. Voy a enseñar lo que sale en la pantalla. Peso. Encabezamiento. Fecha. 29 de abril de 2020. Fecha. Hora. 19. Y pone la hora. Esto lo grabará él automáticamente. Y como digo, pues simplemente tendremos que escribir aquí el peso. Y con el botón que hay en la parte superior derecha de la pantalla. Añadir. Atenuado. Botón. Añadir. Doble tap. Y ya quedaría grabado ese peso. Y si nos pesamos una vez al día o una vez a la semana, pues iré entrando e ir anotando todo el peso. El tomar nota de todas las mediciones que me hago me permitirá consultar y controlar su variación y evolución. Pero bueno, es un poco pesado ir entrando a mano todas las cosas. Entonces, podemos ayudarnos en esa introducción manual usando aplicaciones de terceros que sean compatibles con la aplicación salud. Eso quiere decir que son aplicaciones, aparte, que nos instalamos, que ellas envían los datos que recogen a esta aplicación. Por ejemplo, la aplicación Word & Mander es una aplicación que sirve para controlar y hacer un seguimiento del agua que bebemos diariamente. Con solo pulsar un botón y ya indicas la cantidad de agua que bebemos y la aplicación además te va controlando para que llegues a las cantidades diarias necesarias. Podemos configurar que esta aplicación envíe esa información a la aplicación salud y así ver todos los datos en una sola. O por ejemplo, hay otra aplicación que se llama LifeSum que sirve para que apuntemos todo lo que comemos y bebemos, que no sea agua. Lo que hace la aplicación es hacer un cálculo de las calorías, las proteínas, las grasas, etcétera, que supone cada ingesta. Envía toda esa información también a esta aplicación salud y en el apartado de nutrición pues también queda recogida esa información. Esos son dos ejemplos de aplicaciones, pero hay muchas más. Muchas de esas aplicaciones se pueden usar en su versión gratuita de una forma muy completa, aunque muchas también tienen versiones de pago con opciones más avanzadas. Otra opción para recoger los datos, y ya no sale tan baratita, es tener dispositivos externos conectados. También llamados gadgets, o sea, aparatitos, los cuales irán tomando ellos solitos nuestras mediciones y las irán grabando en la aplicación. Hay multitud de gadgets compatibles, por ejemplo, básculas conectadas que envían vía Bluetooth nuestro peso, nuestra masa corporal. Cada vez que nos pesamos envían estos datos vía Bluetooth a la aplicación. También hay glucómetros y tensiómetros, que cuando hacemos nuestras mediciones, también vía Bluetooth envían esos datos a la aplicación salud. Incluso hay monitorizadores de sueño que capturan todo lo que pasa cuando dormimos, cuánto tiempo estamos en cada fase, por ejemplo, en qué momento llegamos a la fase REM, cuándo salimos. Con todo esto se registra la calidad que tiene nuestro descanso. También graban si roncamos, ya no podrás decir que no roncas, porque queda grabado hasta los decibelios con lo que lo haces. Hay un monitorizador de sueño, que es una cinta muy finita, que se pone debajo del colchón y va tomando todos esos datos. También hay otros que se ponen en la mesita de noche e incluso con el propio iPhone, en este caso sin ningún dispositivo externo, pero sí con una aplicación de tercero como Sleep Cycle, se puede hacer esta aplicación. Tienes que tener el iPhone con esta aplicación en la mesita de noche cuando estés durmiendo y también mide a través del micrófono cómo detecta nuestros ronquidos, nuestra respiración. Mide también nuestro ciclo del sueño. Desde luego, los dispositivos que tienen un uso más extendido y que podemos conectar a nuestro iPhone son los relojes o las pulseras de actividad. Apple tiene el Apple Watch, aunque también hay de otras marcas. Muchos de estos relojes de otras marcas o bandas son híbridos, es decir, que sirven tanto para conectarse con un Android como con un iOS. Salud. Resumen. Encabezamiento. Bueno, como ya has visto en la pantalla de explorar, encontramos todos los datos que podemos anotar nosotros de las diferentes maneras que he comentado. Pero claro, todos esos datos no son los que nos interesan siempre. Por eso hay una pantalla en esta aplicación Salud que se llama Resumen. En esta área nosotros elegimos qué datos son importantes para nosotros y cuáles son los que queremos ver al acceder a esta aplicación. Bien, para pasar a esa pantalla Resumen, que de hecho es la pantalla que aparece cuando abrimos la aplicación, lo podemos hacer con la pestaña que hay en las pestañas de la barra inferior. Seleccionado. Resumen. Pestaña 1 de 2. Llamada Resumen. Resumen. Encabezamiento. Bien, pues aquí nosotros podemos elegir cuáles son los datos favoritos que queremos que se muestren. ¿Veis? Aquí si hago el flick horizontal para ir mostrando lo que hay en la pantalla. Seleccionado. Botón. Favoritos. Encabezamiento. Vemos que tenemos un apartado para elegir los datos favoritos que queremos ver en esta pantalla de resumen. Si no ponéis ningún favorito. Evitar. Ningún favorito seleccionado. Podéis ver todos los datos. Mostrar todos los datos de salud. Entrando en este botón. O también ver los datos importantes. Datos importantes. Encabezamiento. Los datos importantes que yo tengo registrados en esta aplicación salud, en este iPhone, son los pasos que se miden con el propio iPhone. Pasos. Esta semana llevas menos pasos diarios que la semana pasada. Ochocientos cincuenta pasos barra día. Esta semana. Mil uno pasos barra día. Semana pasada. Botón. Bueno, la verdad es que con esto del confinamiento pocos pasos estoy dando, parece ser. Pero bueno, en los días de actividad normal lo correcto sería llegar a unos 10.000 pasos diarios. Voy a retroceder en esta pantalla al principio para mostraros cómo seleccionar los datos que nos interesa ver en esta pantalla de resumen. Después de favoritos encontramos el botón editar. Editar. Botón. Entramos aquí. Editar favoritos. Encabezamiento. Ok. Botón. Seleccionado. Datos existentes. Botón. Uno de dos. Aquí tenemos un filtro para elegir si queremos ver solamente los datos que tenemos registrados o todos los datos de los que dispone esta aplicación. Obviamente vamos a dejar seleccionado ver los datos que contienen información y ahora vamos pasando haciendo el flick. Todo. Actividad. Actividad. Botón. Aquí en cada uno de estos botones. Distancia andando barra corriendo. Botón. Energía en actividad. Botón. Son botones que simplemente haciendo un doble tap estamos seleccionándolos como información favorita, que es la que queremos ver al acceder a la pantalla de resumen de esta aplicación. Voy a seleccionar la distancia andando barra corriendo. Corriendo. Seleccionado. Distancia andando barra corriendo. Voy a seleccionar también las horas que estoy de pie. Horas de pie. Botón. Seleccionado. Horas de pie. También voy a activar como favorito la frecuencia cardíaca. Seleccionado. Frecuencia cardíaca. Análisis del sueño. Y el análisis del sueño. Seleccionado. Análisis del sueño. Una vez ya he elegido mis datos favoritos, en la parte superior derecha, con el botón OK, lo grabo. Resumen. Encabezamiento. Y ahora, al acceder a la aplicación, en la pantalla de resumen... Favoritos. Encabezamiento. Editar. Análisis del sueño. 16 mar. Distancia andando barra corriendo. 17, 40, 1,2 kilómetros. Botón. Frecuencia cardíaca. 16 mar. 66 lpm. Botón. Horas de pie. 16 mar. 9 horas. Botón. Estos datos que están recogidos en este iPhone han sido a través de un Apple Watch, que desde el confinamiento no estoy utilizando para hacer estas mediciones. Por eso habéis oído que los datos son del 16 de marzo. ¿Vale? Pero veis, os quería enseñar cómo podemos elegir ver en nuestra pantalla de resumen toda la información que es la de nuestro interés de todos los datos que vamos registrando. Bueno, eso es todo. Espero que te haya gustado la aplicación y el vídeo que te he preparado. De ser así, puedes hacérmelo saber pulsando en el botón de me gusta. Gracias. Te esperamos en nuevas entregas de este canal y ya sabes que si te suscribes podrás acceder más fácilmente a todos los vídeos de Cultura Sebas y recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que aquí se publiquen. Hasta pronto. ¡Gracias!